y me quedo. Tengo más información para usted, tengo más, esta vez se trata de las patrullas y cómo en tres años se han sufrido muchos parcances viales, más de cuatrocientos. Ever Chávez con la información. Así es, muy buenas tardes, licenciada, en los tres años que ya está por terminar el alcalde Héctor Murguía, le avisaban, pues se han chocado alrededor de cuatrocientos diecinueve unidades de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, así lo dio a conocer el oficial mayor, quien afirmó que la mayoría de estas patrullas ya han sufrido algún percance, pues la mayoría han sido reparadas, cabe mencionar que solo entre seis a nueve unidades, pues van a ser reportadas con daños totales. Hay que recordar que, pues el día de ayer se nos informaba que eran doscientos ochenta millones, lo que se invertía en unidades, en un total de sietecientas a treinta y cinco, pero de todas estas, pues en estos tres años se han chocado cuatrocientas diecinueve. Comentaba que se han reportado aproximadamente cuatrocientos diecinueve incidentes viales, y la mayor parte han sido de menor gravedad, ahí sí ha habido de gravedad fuerte, pero dentro de las cuales, pues está ahorita ya la mayor parte de las unidades en circulación, por no decir que casi todas, y hay una pequeña cantidad de como de nueve unidades que se está viendo la revisión en un momento dado, porque consideramos que de alguna de ellas puede darse el caso de alguna pérdida total. Estamos hablando que lo máximo son de revisión son nueve unidades, a lo mejor de esas nueve, siete, seis son lo que es en el estatus de pérdida total. El costo, por ejemplo, a ustedes de reparar todas las unidades, esas cuatrocientas, ¿se tiene un estimado? No, ahí sí te puede decir que, porque algunas han sido muy pocas, otras las se han reparado directamente por parte del área de carrocería de ellos, otras, hasta por talleres externos. Pues es la información, es que agarran las patrullas, como si fueran de ellos, y muchas veces se pasan los saltos y, bueno, ocasionan accidentes. Gracias, a ver, por tu información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, imagínese casi un año chocando, no, un año, entonces sería un poquito más de un año chocando todos los días, tomando en cuenta que son 419 golpes. Imagínese, en tres años es bastante. Unos cursos de manejo también. Y, por supuesto, preguntarle si tienen a cada uno su licencia de manejar sería también.